La Secretaría de Norte de César Omar Rojas señala que esta es una fuerza del compromiso social que tiene la entidad para con la región. Que quieren ingresar a la parte universitaria pero que no tienen sus recursos y vamos a ser enfocados hacia los municipios del norte de Santander con unos intereses muy bajos, creo que al 1% para que ellos puedan tener acceso a la parte universitaria ya cuando culminan su parte de asiderato. El programa llegará a los diferentes municipios del departamento teniendo como anteriores las administraciones municipales. En comunicación también con todos los alcaldes de nuestros municipios informándoles que se ha firmado el convenio y que a su vez tienen que ellos informarle a todos los estudiantes de su municipio para que ahí tienen una base de acceso a quienes soliciten crédito para poder empezar su trabajo en las universidades a partir del año entrante. El convenio entre Pino de la cooperación y por futuro será oficializado la próxima semana y los créditos servirán para estudiar desde el año 2013.